Artes visuales, segundo en medio, guía número 7. Desarrollo de la guía número 7, el retrato. Objetivos, conocer la serifa en un trabajo práctico y aplicar los conceptos anteriores aprendidos. Retrato. Iniciaremos esta guía que se llama el retrato, analizando parte por parte cada una de ellas. El retrato. El retrato es un género de las artes visuales que consiste en representar un rostro de una persona, determinando su rasgo físico y psicológico particularmente. El retrato como tema surge con fuerza en la pintura del Renacimiento, pero tiene ya su raíz en la escultura de la Antigua Roma. En ambos casos, son las clases altas las más interesadas en dar cuenta de su estatus para la posterioridad. De este modo, el retrato funciona como afirmación de la persona retratada, que intenta así pasar a la posterioridad por medio de un, por lo general, alentador recuerdo. Con el transcurso del tiempo, y sobre todo por la democratización de las artes y la invención de la fotografía, el retrato también cumple con otros propósitos. La inspiración importa más, ya que los artistas al crear alguna pintura expresan la visión particular que tienen del retratado y la apariencia del mismo, constituyendo en él una obra de arte. Por ejemplo, en el retrato de Picasso, vamos a percibir que lo que más importa acá es la estética, ya el estilo, en este estilo es cubista, y la fiel representación del retratado. Otro es la objetivación de los rasgos de las diferentes etnias, según las características del color de la piel y de ojos, de la textura del cabello, del ancho de la nariz y de la estructura corporal, y de lo interesante y hermoso de cada tipo físico. Este medio fue utilizado por los primeros viajeros y colonizadores, pero también por antropólogos y artistas como Leni Riefental y sus imágenes de la tribu Nubia. Gracias. Gracias. Y por último, te dejo con la lista de cotejo. Gracias. 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 Gracias.